Bien, continúa ahora para concluir esta sesión el doctor Mauricio Raúl Reichman, adscrito al Instituto de Energías Renovables, que nos presenta la plática, en Temisco Morelos, que nos presenta la plática mecánica de fluidos computacional con el método de la ecuación de Boltzmann en redes. Bueno, gracias por aguantar hasta estas horas, gracias a los organizadores. Bien, entonces les voy a platicar de las mecánicas de fluidos con el método de la ecuación de Boltzmann en redes. Hoy hemos oído hablar mucho de la ecuación de Boltzmann en redes, entonces otro poquito. Sí, entonces el contenido es ese, rapidito les voy a platicar cómo se pasa de la ecuación de transporte de Boltzmann al método de la ecuación de Boltzmann en redes, y luego escogí cuatro ejemplos de lo que hemos hecho, que están ahí y los iremos viendo poco a poco. Ok, entonces, tienen un gas diluido que está fuera de equilibrio. La densidad es mayor de un lado que del otro, o la temperatura es mayor de un lado que del otro, es un sistema cerrado. Entonces el problema que Boltzmann estudió y planteó lo que se llama la ecuación de transporte de Boltzmann, y eventualmente se dio a un estado de equilibrio, y en ese estado de equilibrio lo que se tiene es la función de distribución de Maxwell Boltzmann que vamos a ver. Ahora, si el sistema no llega al equilibrio, porque lo estamos forzando a través de las condiciones a la frontera, o sea, hay una diferencia de presión, una diferencia de temperatura o algo, entonces hay un pleito entre la tendencia al equilibrio y la tendencia al ordenamiento, que es el aumento de la entropía cuando vamos al equilibrio, y la idea de ordenarlo de acuerdo a las condiciones. Y entonces, Chapman y Elskog dijeron, bueno, vamos a hacer una expansión alrededor del equilibrio local, y entonces pudieron demostrar que de la ecuación de transporte de Boltzmann, se puede llegar a la ecuación de la mecánica de los fluidos. Entonces, el método de la ecuación es el darse cuenta, que entonces para qué simulamos todas las ecuaciones de la mecánica de fluidos, la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, las tres, y la ecuación de transporte de calor, conservación de energía, si nada más tenemos que simular una, y es el método de la ecuación de transporte de Boltzmann en redes. Entonces hay que discretizar el espacio y todo lo demás. Bueno, entonces ya me fui al revés. Entonces, la cantidad importante en la ecuación de transporte de Boltzmann es la función de distribución de velocidades, que es esta que está acá. Y entonces, esto es una versión artística de una gráfica en seis dimensiones. Este es R, un vector, y este es B, una velocidad. Entonces está en seis dimensiones. Y entonces tomen una cajita aquí de volumen 6, de dimensión 6, y ahí nos preguntamos cuántas partículas hay al tiempo T. Y eso, en promedio, quiere decir que repiten este experimento un número muy grande de veces. Esa es la función de distribución. ¿Ok? Y entonces, para la función de distribución, pues, ¡ah! Boltzmann encontró que satisface esa ecuación de evolución. F es una función de tres, esta es la derivada total, F es una fuerza externa, M es la masa, una partícula. Y aquí eso es una integral de colisión. ¿Y qué es la integral de colisión? Es ver qué pasa cuando dos partículas chocan, con cualquier velocidad inicial, cualquier velocidad final. Y se encuentra, considerando que se conserva masa, cantidad de movimiento y energía. ¿Sí? Y tuvo que hacer una hipótesis, que se llama la hipótesis de caos molecular. Y entonces, si encuentran la solución esta, si pueden conocer la F, entonces pueden conocer la densidad de número, si multiplican esto por la masa de una partícula, tienen la densidad de masa, pueden conocer la velocidad en cualquier sitio y la temperatura. De esta manera. Y entonces estaba muy contento Boltzmann. Y el problema es resolver la ecuación. La ecuación no es fácil de resolver. ¿Sí? O sea, se puede, si hace un modelito en una dimensión, y chance se puede hacer, ¿no? En un poquito más de dimensión. Pero lo que Boltzmann demostró fue el teorema H. Y entonces, si F satisface la ecuación de transporte de Boltzmann y construye esta función H, entonces la derivada de H respecto al tiempo es menor o igual que cero. Y cuando esto ya se hace cero, esta es la función de equilibrio, que se llama la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. El sistema se va a ir a esa función de distribución. ¿Ok? Ahora, si hacen una expansión, que hizo Chapman y Escock alrededor de la función de equilibrio, ¿sí? Obtienen a orden 2 en el número de Nudsen las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Y entonces, pues, ¿por qué no simulamos la ecuación de Boltzmann? Entonces, la ecuación es esta. Esta es, si pasan este para acá restando y la delta T dividiendo, esta es la derivada temporal. Y esto es el término de colisiones a J en la aproximación de Wadnachar, Gross y Krug. Este es el tiempo de relajamiento. Y lo que hicieron Wadnachar, Gross y Krug fue decir, la ecuación de transporte de Boltzmann está muy complicada. Entonces, vamos a meter, pero yo sé que si quiere ir al equilibrio, entonces lo ponemos en la solución. ¿Sí? Entonces, pusieron la función de equilibrio local en la solución. Y esta es la función de equilibrio que se expande en U a U pequeña. O sea, esa que era, esa exponencial, pues ahora la expandimos así y entonces tenemos esto. Entonces, es el método. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Déjenme explicarles. Tienen las nueve funciones de distribución en un sitio. No son flechas, por eso tienen pelotitas. ¿Sí? Entonces, esta distancia dice de qué tamaño son. ¿Ok? Podrían ser mucho más largas, pero las puse chiquitas. Y entonces hay un relajamiento al equilibrio, que es ese relajamiento con un tiempo de relajación tau. O sea, cambian de tamaño y después hay una advección, se van a los vecinos cercanos. Esto ocurre en paralelo en toda la red y entonces al final, pues este sitio vuelve a quedar con nueve funciones de distribución. Porque este sitio hizo lo mismo, entonces le mando una para acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese es el método. Y entonces lo que hay que resolver en la computadora es esta ecuación. ¿Sí? Fácil. Y hay que ponerle las condiciones a la frontera. ¿Cómo voy, eh? ¿Bien? Ok. Entonces, levitación térmica es un problemita que escogimos hace tiempo, Paco, Mandujano y yo. Y es un problema muy bonito. Tomen aquí una, una, este, es un disco, porque está en dos dimensiones y ese disco está a una cierta temperatura. Y tiene una cierta masa. Si la partícula es pesada, o sea, si la densidad es mayor que la densidad del fluido, entonces se va a hundir. Pero si su temperatura es mayor que la temperatura del fluido va a generar una corriente de convección. Y eso puede hacer que se vaya para arriba. ¿Sí? O puede hacer que, y si escogemos bien estos números, puede ser que se quede ahí. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con la partícula ligera fría. No más que al revés. Va a caer y entonces ahora se genera al revés. Perdón, se va a levantar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve? ¡Ah! Se ve así. ¿No? Entonces, son diferentes tiempos. Va creciendo el tiempo. Aquí se ponen unos trazadores. Los trazadores hacen cosas bonitas y al rato ya están todos mezclados. ¿No? O sea, están rojos de un lado y azules del otro y ¡pam! Entonces, se ve así y funciona. ¿Sí? Otro problema. Este, los autores son acá, Carlos Málaga. No sé por qué Carlos quedó hasta acá. Pero Carlos va aquí. Este, se movió porque en la mañana estaba en su lugar. Este, ya se aburrió. Entonces, aquí es un problema muy bonito. Entonces, tiene un anillo a una temperatura y otro anillo a otra temperatura. Esta temperatura es mayor que esta. Esto está en tres dimensiones. Entonces, en realidad no son anillos, son dos esferas. ¿Sí? Y es un corte transversal que pasa por el centro. O sea, los dos, los dos radios definen el eje de simetría. Perdón, los dos centros. Y entonces, esos son los parámetros y este, y los resultados es que, bueno, primero lo que hay que más ver es usar el método de la ecuación de transporte de Bolson en tres dimensiones y eso lo lograron hacer. Se hace con tarjetas gráficas. Luego hay que ver que el método funciona, hay que validarlo con resultados que ya están, que son conocidos. Eso lo hicieron. Y así es más o menos una de sus gráficas bonitas. aquí son tres tiempos y a tres tiempos diferentes se toma una isoterma a punto 7. ¿Sí? Este, la temperatura está normalizada entre 0 y 1. Aquí sería el campo de temperaturas en el plano de simetría y aquí son este, líneas de, de, de flujo con este, etc. Entonces, el método funciona y salen cosas interesantes. ¿Sí? Ya casi acabo, ¿verdad? ¿Seis minutos? ¡Seis minutos! ¡Wow! Entonces, me voy a ir más despacito. Entonces, este es otro, otro problema en el que yo tampoco tengo nada que ver. Lo hicieron Paco Mandujano que está ahí sentado y Carlos Málaga que ahora no se, no se movió. Entonces, se tiene esta ala y esta ala hace, puede estar fija oscilando o puede estar libre y oscilando y oscila de esta manera. Entonces, los parámetros que define el problema son estos, el reno es el número de Struhan y esta A y este y entonces hay resultados bonitos. Ahí va uno. ¿Sí? Entonces, este, aquí, de este lado la partícula está fija y de este lado la partícula está libre, el ala. ¿Sí? Entonces, el ala aquí pues genera una cierta vorticidad que es grande, no sé si llegan a ver, pero va de, no se ve, de menos 90 a 90 y acá este, el ala vorticidad es mucho más pequeña, pero en este caso, ¿sí? En este último caso, está nadando a contracorriente. O sea, hay una corriente que viene en esta dirección, ¿sí? que está, o sea, hay esta corriente que viene aquí con la velocidad U y entonces esa, y aquí esa corriente hace que esto esté oscilando mucho, o sea, que genere estos vórtices, vórtices se puede autopropulsar. Entonces, ese es el resultado interesante de este trabajo y este que acaba de ser publicado y finalmente, este ni siquiera está publicado, este, esta es la formación de una pluma en una cavidad. Entonces, otro problemita interesante, entonces, una cavidad, esta está a una temperatura alta, el resto está a una temperatura más baja, es una cavidad, estos son los datos, los valores, estos se mantienen constantes en 5 y 10, o sea, esta altura es el doble de esta y encontramos una cantidad de comportamientos muy, muy grandes dependiendo del número de rally y aquí les va una que a ver si se ve algo cuando termine de cargarla. ¡Wow! Entonces, este es rally 3 mil, ¿sí? Tenemos resultados hasta rally 300 mil y entonces para rally 3 mil pues a tiempos cortos tiene simetría, después se cae para un lado, hace para acá y luego hace para el otro lado, este es el campo de velocidades con las magnitudes de la velocidad y estos son trazadores, aquí inicialmente había una cajita con trazadores azules y una cajita con trazadores rojos, empiezan a dar de vueltas, al ratito empiezan a bailar, se mezclan y finalmente terminan totalmente mezclados en este estado a diferentes tiempos y lo que hicimos fue encontrar todas las transiciones, todos los rallies, va haciendo transiciones de comportamiento, como a rallies 7 mil deja de oscilar y de 7 mil a 15 mil no oscila, en 16 mil empieza a oscilar de otra manera y ahí se sigue haciendo cosas raras y entonces ya para terminar somos los que estamos trabajando en esto aunque no somos un grupo, somos un grupo de amigos, básicamente Guillermo y yo sí tenemos artículos publicados juntos, Paco y yo también, Guadalupe y yo y luego Carlos que ha trabajado por su lado y Paco también ha trabajado por su lado y para terminar lo que hemos publicado en estos temas en lo que llevamos. Ok, pues con eso termino. Muchas gracias doctor. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo tengo una doctor, todo sabe si se ha aplicado a modelado de flujo sanguíneo, se ve que se puede, líquidos, sangre, ¿alguna nos puede platicar o sabe si se ha usado? Francisco Mandujano te va a contestar. Tiene el problema que la sangre es viscoelástica y estos son fluidos newtonianos y la otra es que las arterias tienen muchas escalas. Entonces vamos de los centímetros y eso pone un tema en la resolución de esto. Entonces esto hay que hacerlo en alta resolución, eso ya no comentó el doctor Reckman, pero por ejemplo varias de estas simulaciones tienen alrededor de 70 millones de puntos. Eso en 2D es muy buena resolución, pero en 3D no es nada. Entonces cuando tú tienes toda esa variedad de arterias ahí está el problema en que necesitas una altísima resolución para que tú puedas conectar las gordotas con las del CD. Bueno, pues si no hay más preguntas les agradecemos a todos, nos vemos mañana a las 9. a las 9. a las 9. Gracias por ver el video.